Y este miércoles también se celebró un concierto para marcar la cuenta regresiva de 100 días para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El evento de una hora de duración reunió a músicos de China, Alemania y Suiza, y fue organizado por el Grupo de Medios de China bajo el tema del mundo en unidad. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, destacó el concierto como otro hito más en el camino de Beijing para hacer historia. La capital china, ya lo veíamos, pasará a ser la primera ciudad del mundo en acoger tanto los Juegos Olímpicos de Verano como los de Invierno. El presidente del Grupo de Medios de China, Shanghaixion, pronunció un discurso durante el evento en el que recalcó que el deporte y la música son un lenguaje común de toda la humanidad.